www.pacheco.com ay papi chulín que tú vas a hacer y adiarlo todo eso, preparando la fórmula, y adiarlo, el flash shine papi chulín mira hoy va a ser el último de todos, el último mondongo del 2023, la última hecha de flash shine del 2023, la última hecha del 2023, eso se dedica a este evento de hoy, no los últimos chichajones, puede que esos no no, no eso no, no, pero de la última del grupo, del grupo, exacto, así que esta va a ser la última reunión del grupo, se la van a gozar un montón y vamos a terminar con una comelata bien buena, ahí ustedes verán que tú haces eso, de dónde es eso, un montón de chavitos, y de una vez van a ver todo lo que hicieron las máquinas, los caminos y todo, mira, 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 así se echa papi sin miedo bien bajado ay papi mira, mira, eric el último quino el último quino eh adiaria ca agora ca nosotros ca 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 hu Ay, papi, dando la combinación, papi, la fórmula original, papi, chuli, al yugo, el papi, chuli, era, era, sin miedo, papi, chuli. Mira, lo dice Pacheco, llévatelo, bicho. Como vieron ahí, gente, hoy es el último escrambeo del 20, 23 en familia, en amigos, nosotros aquí, el grupo Guadalupe Club, vamos a estar hoy disfrutando de unos cuantos caminos que la máquina nos dejó limpios para el disfrute del día de hoy, la mayoría, todo, iba a decir la mayoría, todos los que vemos aquí somos limpia finca, prácticamente es el grupo de limpia finca, pero en efecto de escrambeo, no de limpia finca. Vamos a ver la cuenca, cómo quedó, vamos a ver el terreno de mi papá, cómo quedó, vamos a ir a Las Palmas, a ver cómo están, que están abandonadas, y vamos a correr la finca grande, así que vamos a disfrutar el día de hoy, vamos a ver cuánto podemos grabar, porque es más disfrute que tanto grabación, pero siempre estamos grabando con ustedes, para que se lo voy a hacer también. El Jaibe. Guardi. Ay. Cuánto se va, Guardi, cuánto se va eso? Vamos a meterle cincuenta de gasolina de la buena. Ay. Y dos pesos de gasolina, mamito. Ay, 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 che. Tenemos al Cap, tenemos el Cheribon, tenemos aquí el Juvel, el jeep de Jaime desde Aguadilla, tenemos también el Marchal, míralo ahí, Mr. Pacheco, haciendo grabaciones, tenemos aquí a Harry, oye, tremendo combo, tenemos a Kenneth Lugaro, eh, ya viste el Jaime ahí, y la máquina sigue trabajando en el monte, gente, haciendo los caminos para hoy, papá. Así que vamos a ver cómo se nos da. Primero vamos a visitar Las Palmas. Estoy planificando algo en Las Palmas, así que vamos a ir a mirar a ver cómo está más o menos el área y todo eso. Así que esperemos que esté bonito. Vamos a entrar, una vueltita, salimos, vamos a hacer un desayuno en un lugar nuevo, bueno, no es nuevo, un lugar que estuvimos limpiando. Vamos a hacer un desayuno, ahí que vamos a hacer una comida también el día de hoy. Vamos a ir a curarnos bien chévere en el fango y volvemos al área donde vamos a tener nuestra comida y la celebración de la amistad de todos nosotros. Y antes que nos vayamos, gente, vamos a comendar este ventito pequeño, ¿verdad?, que fue sin planificación al Señor, ¿verdad?, que está allá arriba mirándonos y que nos protege el día de hoy, ¿verdad? ¿Quién lo dice? Bien. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que en este día seas tú nuestro copiloto, Señor, nuestro piloto, Señor, Padre, que seas tú quien nos lleve por cada una de esas juntas, Señor, nos cubra de todo peligro y que según entremos así salgamos con bien y podamos disfrutar en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y que consigamos un ñame. ¡Eso! Y ahora sí nos vamos, gente, ahora sí nos vamos y yo con mi fiel copiloto, Arlene, la única mujer del día de hoy en el evento. ¿Sí? Ah, verdad, 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 sí, sí, hay dos más, dos más. Ahorita la van a ver. Vamos ahora para Las Palmas, como dije, vamos a ver cómo está eso. Dicen que está bien perdido de pasto, pero increíble, hace mucho tiempo que nos metemos. Dar una vueltita por allí y salir. Como dije, mi hermano está preparándonos un área en donde vamos a pasar la tarde de hoy. La misión de hoy es disfrutar y encontrar un ñame para sacarlo. En el video anterior vieron... Bueno, anterior no. Un par de videos más atrás. Vieron que estuve con mi papá, Arlene. Y muchísimas gracias a todos los que dieron buenos comentarios del video de los ñame. Pero vamos a ver si nosotros sacamos uno. Ahí tenemos a Andrés en el estralón que venía de camino con de nosotros, nos vio y viró para atrás. Parece que va a ser el uno hoy en la fila. Vamos a aplicarle el tres octavos a uno y vamos para encima. Primera vez con la Genius y el cambio de transfer. Bueno, y miren cómo está esto. Dentro de poco ya no se va a ver ni la entrada. En el camino no crece mucho pasto porque de vez en cuando uno baja y sube. Pero se está perdiendo fuertemente, fuertemente. Yantre. Vamos a ver que bajar la maquinita para acá para darle una raspadita al que sea el camino. Perdió, 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 gente. Mira para allá cómo está esto aquí. Yo espero no equivocarme de camino. Se supone que es por aquí. Gente que hay un hoyo bien, pero bien grande. Y si alguien en un Jeep cae, pues puede ser un poquito peligroso. ¡Si se supone que es el camino! Acá de lo bueno que no pasa trabajo. ¡Hasta de ver que no pasa trabajo! ¡Si te voy a recuperar aquí! ¡Si te voy! ¡Si te voy a recuperar! 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 ya de cómo se pierden los caminos cuando uno los abandona por bueno la última vez que tuvimos aquí alguien fue cuando nos quedamos tú y yo en el murciélago verdad y hoy andamos la coma pequeña el día de hoy a 35 genius versátil en la cheroquí de cristian el soldador y el murciélago también está por ahí pero creo que no está en esta pues llevó secado en la otra finca 37 aquí la gente se molesta cuando paso por los sitios y no acelero pero es que pues imagínate para que acentó sí y él sube bien ah 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 allá están las piedras gente en el 2024 vamos a entrar para allá para las piedras nunca entramos limpiamos hicimos caminos y todo y nunca los usamos ah 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 le vamos a decir lo que vamos a hacer aquí gente vamos a hacer carrera vamos a hacer carrera y me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios que el jeep del club de nosotros ustedes quieren ver que compitan con el otro cual con cuál el cat contra quién el otro contra cuál el otro contra cuál el otro contra cuál el otro contra cuál es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No permite el camino? Sí. Aquí fue que celebramos los 50K, Andrés y yo, solos, quedados medio día. Con el K a Josicabo, exactamente en esta bajada que está aquí, esta misma bajada. Ahí, ahí Monte Rosic. Ahí, ahí, ahí abajo. Ahí, ahí abajo. esta no es transparente mira esta es de verdad para que lo sepa que los datos no son los datos si los datos son los datos esta es la de la gorda y cuánto tu compraste ahí hay jamón también lo estamos combinando porque nosotros compramos dos libras y media pero esto no es para desperdiciar mira 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 pero escucha no quiero grabar esto para que los datos son los datos jamón también mortadella y manteca está bien llévatelo esta es verdad para la picota no pero espérate que tengo los puñames junio pareció un ñamecito gente vamos a ver si este no está a cuatro pies de profundidad si no llegamos a Japón como dijo Ariel a mi suegro vas a llegar a Japón a los muchachos haciendo su desayuno para nosotros continuar la ruta y entrar a la próxima finca y mirar la cuenca gente a mi suegro a mi suegro a mi suegro mira mira medio queso medio queso medio queso y la mortadella ya le veo ya el final mira ay papi chuli aquí están los datos eso está grabado si quieres sacarte una placa de muela usa la mortadella ay papi chuli yo creo que vinimos hoy bien short si pero acuérdate que ahorita va a venir chicha no 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 estamos hablando del desayuno pero estamos picando los quesitos a mitad esto es para picar esto no es para jartar los datos son los datos el sanguícito que te preparó jari en salina como estaba y como tenía mortadella así de cuerda y el de hoy y así de cuerda mira mira guardi mira 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 la mortadella ay papi chuli colgado porque este es el segundo pedazo mira mi gente que diferencia no se pierde la comida que diferencia del sábado pasado papi chuli no tengo tracción delantera subimos tracción casi delantera esta palanca es el diferencial trasero y esta es la delantera ojalá y deje este negro oñame encontrar oñame esta es la una semilla que la vamos a dejar en tejada ahí para el año que viene sacarla mira si sembrarla claro que sí y no sé si recuerdan por aquí fue que el incógnito se iba a volcar y ahora vamos a subir aquí subimos llegamos a la punta de la montaña arriba se están haciendo unos caminos nuevos bajamos y entramos a la finca donde está la cuenca y hay que ir a echar más el camino la máquina lo fabrica como para ella pero malo es que es cuando no pasa es un infinito esta es una largosa y por ahí tenemos un camino también ese que hay que arreglarlo y por aquí está haciendo otro camino mira allá pero vamos a pasarla suavecito porque no quiero ni ponerle a subir el cristal ay que tan honda está ah está llanita desilusión desilusión todo esto es que limpiarlo con la máquina está feo feo perdido hasta más no poder pero hay un panal de abejas que es lo peligroso la corrida familiar mi gente la corrida familiar no te la pierda por nada el mundo allá abajo en salina una finca de 400 cuerdas sembrada de melón pimiento ajíces dulces quenepa guanábana de todos los frutos y sabes que que es gratis papá solamente entrando y enseñando que estás suscrito a el canal de guardi off road pues ahí está mi gente no se la pueden perder no se la pueden perder no se la pueden perder Hoy estamos en plan de camino nuevo, ya estamos en la finca, está la cuenca, pero me dio con experimentar, pero no sé si nos dejo a meter sin esto, está todo el mundo queriendo disfrutarse el día, no están grabando videos ni nada, están como que disfrutando de su vehículo el día de hoy, y eso pues, es que merece la lógica. Gracias por ver el video. Miren como oficialmente quedó el camino a la entrada de la cuenca, pronto pues se va a llegar de pasto y todo, se va a venir natural, pero por ahora esto fue lo que se estuvo trabajando para que los días entren cómodos, y no es tanto la comodidad, sino el peligro, de que se vaya a ir por el ritmo para abajo. Vamos a estrenar la cuenca, vamos a estrenarla, escuchen quién viene ahí, escuchen eso. Escuchalo. Ay papá, mira. El cat, papi, el cat. Haciendo de la suya con la genio. Vamos allá. Ay papá. Otra vez en la cuenca, papá. Oye, guardi, vamos a usarla hoy por primera vez con el corillo, ¿verdad? Sí, aquí hay como, hay varios cajos que nunca vienen a la cuenca. Oye, qué bien quedó el murito, ahora no hay peligro de caer a la calle. Vamos a dar y vamos a mirar para atrás. Nítido. Otra vez en la cuenca. Veamos a Jules haciendo de la suya también. Yo creo que esta es como la segunda vez que el cat entra en la cuenca. Qué pena que no tengamos camarógrafos afuera grabando todo bien bonito, ¿verdad? Pero está todo el mundo con el deseo de hacer los crows, pasarla bien. Y muy rico, como dijo ahorita, para disfrutar el día de hoy. Aquí todo esto se ha convertido como en rock crawling. Todo lo abajo que estamos pasando ahora es piedra y pango encima de la cuenca. Que es lo que le da la dificultad a la gente de la cuenca. Las gomas no, las gomas reparan encima de las piedras. Por lo menos estas no tanto, pero las gomas reparan. Vamos a acompañar la parte de la piedra. Y estos aritos son nuevos y van a quedar marcados de polvira dentro de un par de minutos. Ahora va al del frente a marcarse. Y ahora va a tocar el de atrás. Creo que el incluso se marcó. El tamaño de goma hay unos minutos. El solo se mueve. El peor lo suavecito. Se está haciendo un buen, buen falso. En cuanto nos hacemos varias veces más, el que se va a poner la cosa bien sabroso. Y ahí cruzamos la primera cuenca, para los nuevos en este video, que nunca habíamos visto esto, son dos cuencas ahí, una más adelante, pero esa no la vamos a pasar, no tenemos salida. Tenemos a Jewel, tenemos a Doble H, papá, ahí atrás viene nuestro amigo El Lugaro, esto quedó aquí de show, esto quedó aquí de show ahora mi gente, aquí estamos en la cuenca, con el doble H, para que tú lo sepas, qué belleza mi gente, miren esto, qué belleza es esta cuenca, rapidito ahí, ahí se fue, Brian anda con todas las luces prendidas, mira, es que aquí está oscurito, pero tampoco es para tanto, bueno, con ese tinte que tiene, y adiante, aquí se va a poner bueno, las gomas de la garra del tigre, no puedes darle tan lento, tiene que ser más, con más viajes, para atrás, bastante, a Jari pasando la piedra, para, para, ¿sabes qué?, trata de darle para atrás y volver a empezar, porque ya vas a caer al hoyo allá y el agua se está posando ahí, sigue, sigue, yo creo que tu copiloto va a tener que bajar ya mismo, pero dale una más, pero buscando para acá, no dobles más, déjala quieta, zúmbale, yo creo que mejor le pegas el winche, se puso sabroso, esta salida, yo pensé que nos iban a criticar que la habíamos agregado, Brien, no, no, no le fuer cents. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 ¡Suscríbete! 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 Esto es pacheco, papá. Eso tiene ahí como dos pies de profundidad debajo. Pero súper blandito. Porque toda el agua que baja cae ahí. Vamos a ver si pasa. De verdad estaba bien la de pasar por ahí. Estoy muy sorry Ya no hay break, ya no hay break. Se lo come vivo, Dios mío. El marcha, el papá. Se lo come vivo. Ven a me dar los que vienen detrás. Lui, Lui, cógelo suave. Le queda mucho camino. Queda mucho camino hoy. Ya es demasiado. Suave, suave. Que la unión es move. No es en cross move. La unión es move. Suave, suave. Páralo, páralo, páralo. Vamos a wincharlo. Páralo, páralo, páralo. Sí. La unión era move. La unión era move. ¿Era move? Es que la unión era. Sí, posiblemente. ¿Era move o qué? Va, va, va. A ver que va, a ver que va. Bueno, gente. La cuenca no perdona. Y cuando tú ese bache baje para allá abajo y se meta por entre medio esas piedras. Ay, papá. Déjame ir a dar instrucciones a los próximos. Y como nadie me grabó, yo pasando, cuando toditos pasen, voy a dar la vuelta y voy a pasar. Si me quedo, me quedo. Y si no, me quedo, pues le damos. Vamos allá. Así es. ¿Qué te pasó? Ahí tenemos al Lego en Winchow también, mi gente. Y mire cómo se traga a Cristian. Tíre, tíre. Tírele en una agulla, André. Ahí, tírele en una agulla. André, André. Mira. ¿Cómo estás, André? Mira. 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 Mira, André, vamos a ti. ¡Esa!